Miauto Miauto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Se me pinchó una rueda La goma se desinfla Miauto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Miauto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Se me pinchó una rueda La goma se desinfla Miauto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Yo voy feliz Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Eh Pepe no te vayas Que no pasó nada Otra vez este auto bochinchero Me parece que ya Podría cambiarlo Zenon No ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? No se fabrican más autos Tan fuertes como este Mira, mira Si lo sigue desarmando así No vamos a llegar a tiempo Para que toque la guitarra en el baile Ese baile No puede empezar hasta que yo llegue Con mi guitarra O cantamos O arreglamos el auto A ver Pepe Levanta el auto Que yo voy poniendo las ruedas Como usted mande jefecito Cuando diga ahora Pepe ¡Ahora! ¡Vamos Pepe! ¡Fuerza! ¡Las ruedas! Justo lo que faltaba Un pajarón burlón Pero que puede hacer ruedas nuevas ¡Prrr! ¡Ahora sí! ¿Y cómo levantamos el auto? ¡Prrr! ¡Y con este críquet! ¡Un poco más Pepe! ¡Un poco más! ¿Un poco más? ¡Prrr! ¡Sí! ¡Un poco más! Y ahora ¡Nunca voy a llegar al baile! ¡Ahora! ¡Tenemos que poner esto Arriba de esto ¡Mmm! ¡Lola! ¡Un poco más Lola! ¡Un poco más! ¿Un poco más? ¡Oh! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡Vamos al baile! ¡Oh! ¡Sin combustible no vamos a llegar nunca! ¡Brancherón! Bartolito dice que llegamos tarde. ¡Nunca es tarde para cantar! Mi auto tiene una bocina. Me parece divertida. ¡Mucha gente me saluda! ¡Cuando llegó! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así. ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así. ¡Cuac! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así. ¡Au! ¡Au! ¡No Bartolito era un gallo que vivía muy feliz! ¡Cuac! 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así. ¡Au! ¡No Bartolito! ¡Eso es un lobo! ¡Cuac! ¡Cuac! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Miau No Bartolito eso es un gato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Guau 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 No Bartolito eso es un perro Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Ja 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 Que bien Bartolito Guau 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 Ja 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 Martinez Ja 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 Bartolito ¿Te parece gracioso confundir a mi ternerito? Sí. Digo, no, no, no. No, no, no es gracioso. No. ¡Adiós! ¿Quieres jugar, pollito pío? Sí. ¿Dónde estás, Pepe? Aquí, debajo del barril. ¿Y, pollito? ¿Vienes a jugar o no? ¿Dónde estás, Pepe? ¡Qué tranquilidad tener al gallo Pinto entre nosotras! ¿Verdad? ¡No sentimos tan seguras cerca de él! ¡Ay, así es! Porque si se acercara el lobo, Pinto lo vería primero y alertaría a todos con un kikiriki. ¡Ah! ¿Eso fue el aullido de un lobo? ¡Pinto! ¡Eso se parece mucho al aullido de un lobo! Sí, es el lobo. ¿Y el kikiriki? Es que lo escucho, pero no lo veo. ¿Qué es todo este alboroto? ¡Escuché al lobo aullando muy cerca! ¿Cómo no has visto al lobo, gallo Pinto? ¡Si se escuchaba bien claro! ¡Ahí lo escuché! ¿Dónde está, gallo Pinto? ¡Te estás volviendo un gallo distraído! Pinto, mejor que te vayas al gallinero a cuidar los buenos. ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pipío! ¡Pipío! ¡Mum! 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 ¡Aaah! 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 ¡Abre la puerta! ¿Quién está golpeando tanto? ¡Zenón! ¿Qué te ocurre, Bartolito? ¡Ahí no hay nadie! ¿Qué? ¡Bartolito dice que el lobo lo estaba persiguiendo! ¿Ah, sí? ¿Y no será ese lobo invisible que o hizo asustar a los terneritos y a las gallinas? ¿Ah, no? ¿Estás seguro? ¡Te merecías el susto! ¡No hay que hacer confundir a Pinto! ¡Él nos avisa si llega el lobo! ¡Bartolito! ¡Aaah! 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 ¡Hoy es sábado, Percherón! ¡No tengo que madrugar! ¿Qué pasa ahora? Ojalá diga que sí. ¿Qué es esto? Mañana domingo, gran concurso de caballos. ¿Quieres participar en este concurso? Si es tu deseo, hazlo. Hoy tienes el día libre. ¿Quieres que lea esto? Todos los caballos tendrán que participar con sus jinetes. ¿Quieres que sea tu jinete? Pero yo hoy quiero tocar la guitarra y... Está bien. ¡Vamos a entrenar! A ver, acá en el reglamento dice que una de las competencias será de acrobacia. ¡Ya sé! ¡Vamos, Percherón! ¡Podemos ir más rápido! ¡Cuidado, Zenón! ¡No se confíe tanto! No te preocupes, amigo. Y tú, cabalga más rápido si quieres ganar. ¡Qué buena idea tuve! Así puedo tocar mi guitarra y entrenar a la vez. Me parece que está desafinado. Me parece que se afinó. ¿Quieres ganar esta competencia? Entonces vas a tener que saltar los obstáculos que acomodé. Y ustedes, ¡no se muevan! ¡Qué fuerte tuve Percherón! Es tan fuerte y elegante. ¡Ey, miren! Yo también puedo saltar como Percherón. ¡Verdad! ¡Verdad! Me parece que Percherón está dejando agotado a Zenón. ¿Estás seguro? Yo lo veo bien. ¿Seguro que lo ves bien? ¡Sí! ¡Lo veo bien mareado! ¡Ja, ja, ja, ja! Un ratito más. Estoy muy cansado. No llegaremos al gran concurso. Y ya está por comenzar esta gran competencia de caballos. ¡Qué gran espectáculo! ¡Admiren las acrobacias de estos jinetes! ¡Atención! Acaba de ingresar a la carrera el caballo Percherón con su jinete Zenón que va muy dormido. Esta es una competencia llena de sorpresas. ¡Atención! ¡Atención, Zenón! Y ahora la prueba final. ¡La rienda de podro! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Me quedé dormido! ¡Vamos, Percherón! ¡Tenemos que ir a la competencia! ¡Sí, aquí está el gran campeón Percherón! ¡Un fuerte aplauso también para su jinete Zenón! ¡Es el día más feliz de mi vida! Mi caballo Percherón es el más bueno. Trabaja mucho y mucho lo quiero. Todo lo que siembra la cosecha no tiene horarios. Ni pereza. Él nos lleva a la escuela. También lleva a mi abuela. A vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza. Se parece a Doña Pancha. Pero de toda la granja es el mejor. Mi caballo Percherón es el más bueno. Trabaja mucho y mucho lo quiero. Tira del tractor cuando lo arranca. Su fuerza es mucha. Su barba es larga. Él nos lleva a la escuela. También lleva a mi abuela. A vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza. Se parece a Doña Pancha. Pero de toda la granja es el mejor. Mi caballo Percherón es el más bueno. Trabaja mucho y mucho lo quiero. Si algún día la vejez al fin. Si lo alcanza, lo cuidaremos toda la granja. Él nos lleva a la escuela. También lleva a mi abuela. A vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza. Se parece a Doña Pancha. Pero de toda la granja es el mejor. Es el Reino Infantil, un lugar tan especial.